¿Cómo armamos esto? ¿Qué se nos ocurre, Moisés? Me parece súper especial para este debate porque fíjate que hemos empezado con un primer tema desde la ética espiritual, ¿no? Y después llegamos con el tema de unidad y diversidad, luego la gobernanza del nuevo tiempo y también lo que es potenciar la responsabilidad conjunto con lo que es la tecnología, ¿no? Y luego llegamos también a esta parte de los cinco caminos ancestrales del venir humano. Han sido cinco temas sumamente interesantes y les quiero dejar a cada uno de los ponentes por, primero, darle las gracias por ser parte de este Festival de Transformación Global por Colombia. Y cada uno va a tener dos minutos para que me responda la primera pregunta para este debate. ¿Cómo es el despertar de cada uno de ustedes desde el ser para llegar a esa transformación? Entonces, esta es la primera pregunta que les voy a dejar para abrir este debate, Liliana. ¿Cómo ha sido el despertar de cada uno de ellos desde el ser para la transformación? Dale, ¿les parece si para alinearnos en el orden en el que nos presentamos? ¿Con eso ya sabemos? ¿Listo, Olga? Ya sabes. Entonces ya sabemos cómo vamos y no tenemos que hacer un mecanismo distinto, ¿va? Arrancan tus dos minutos, Olga. Bueno, vamos a ver qué tan concreta soy. Desde el budismo hablamos que lo que nos tiene con este ciclo de renacimientos descontrolado que llamamos Sansara, que no es algo físico sino mental, son dos cosas, el autoferramiento al yo y el egocentrismo. Y el egocentrismo lo tenemos como antídoto la compasión, la empatía, la conexión con el otro, que me lleva a salir de mi lugar para hacer conexión con el otro. Y cuando hablamos del autoferramiento al yo, es cuando yo veo que los fenómenos, incluyéndome yo misma, soy un ente completamente independiente, que tiene características inherentes por sí solas, ¿cierto? Cuando realmente nosotros somos un resultado de causas y condiciones, y los fenómenos no tienen una sola característica sino que depende de cada mente cómo los percibe. Entonces es aprender a reconocer que lo que yo estoy percibiendo es parte de la realidad, pero no es una única realidad. Genial. Te quedan unos segundos. Bueno, creo que entonces para lo que llamamos despectar, que sería la mente iluminada, siempre vamos a necesitar de los demás seres. No lo podemos hacer si no existe el otro ser, o los animales, el planeta, o las otras personas. Listo. Me encanta, Lidia. Fíjate que al escuchar a Olga me recuerda mucho, por lo menos en mi caso que soy comunicador social y coach, yo siempre digo que cuando tenemos el pensamiento, esa gran creencia de la mente universal, cuando creamos la experiencia desde adentro hacia afuera, se ve reflejado. Entonces me parece súper interesante el punto de vista de Olga, ¿no? Desde verlo más allá de lo que podemos observar, ¿no? Que no está tangente, sino del mundo de la no forma. Entonces, bueno, vamos ahora con... Cuéntame, ¿con quién vamos siguiente? Con el maestro Carlos. Abrí el micrófono, maestro, por favor. Abre el micrófono. No ha empezado el tiempo. Arranca el tiempo. Bien, parece que estamos en la época de la píldora, en la que para todo mal, y también dentro de la filosofía, pues necesitamos como una, o pensamos que una sola frase, una sola solución, hay para todos. En realidad, lo que observo hoy en día es que a través de las comunicaciones y el mundo como se encuentra actualmente, estamos, pues, más conscientes de la globalización, o sea, de una interdependencia general. Por otro lado, todas las culturas en todos los continentes, de una manera o de otra, han logrado su desarrollo gracias a su identificación y trabajo, diría yo, científico y filosófico, con su medio ambiente. O sea, han mantenido un equilibrio con la naturaleza en todos los campos. Hoy en día, todo esto se ha visto atacado y, pues, trastornado debido a todo el proceso que hemos seguido como humanidad, como sociedad. Y, por lo tanto, pues, tenemos un reto muy grande de encontrar soluciones adecuadas. Ahora, las soluciones, por un lado, serían locales y habría que ver de esa experiencia local qué se puede aplicar en otras localidades. Y, obviamente, una sola medida no mide para todos. Hay principios, sí, que son válidos para todos, en los que estamos de acuerdo de que es importantísima la educación de los hijos, el desarrollo, etcétera. Pero, en fin, que cada uno tome lo mejor y que lo pueda aplicar en su vida. Súper. Súper, maestro. Ahora vamos con Marcela. Bueno, la pregunta es cómo empezar con nuestro despertar de transformación, ¿verdad? Cómo es pensar ese, bueno, desde un punto de vista completamente personal. Creo que el trauma es clave. Creo que el trauma es clave para muchos de nosotros. Es ese momento de quiebre que permite que entre otro tipo de luz a nuestras vidas, ¿no? Y cada persona va a encontrar su camino desde un punto muy personal. Para muchas personas es el arte, para otras personas está la filosofía. Creo que desde mi punto es desde el legado que quiero dejar. Cuáles son estas, hablando, pensando un poco en el maestro que hablaba de los ancianos y de las tribus. Pensando en esas siete generaciones adelante mío, qué es lo que yo estoy dejando, quién soy yo, cómo me estoy conectando a las personas. Y creo que mi mensaje es no tener miedo y simplemente hablar. El miedo es una herramienta muy, 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 muy dañina que no nos deja hablar de una manera transparente, que no nos deja conectarnos con nuestro ser. Entonces, creería yo que, ante todo, desde la casa, crear un ambiente abierto, de conversación, donde todo está bien, donde podemos tener un ambiente seguro para hablar. Y no tener miedo, porque una vez uno abre la mente, uno entra a una cantidad de información. Y entonces, si lo veo como un computador, es como tengo una cantidad de programas, de software, pero mi computador tiene un disco duro así de chiquito que no es capaz de procesar toda la información. Súper. Gracias, Marte. Felipe, ¿estás listo? Sí, aquí estoy con la cámara. Aquí, ahí vamos. Vamos con tus dos minutos, arrancando ahora. Gracias. Bueno, pues, comprendiendo esta pregunta como algo triquiñoso, el despertar del ser, primero, pues, de pronto aclarar qué sería el ser. Y siento que el verdadero ser siempre va a ser la unidad de toda la diversidad de seres. Y en esa diversidad de seres, precisamente, creo que la forma en que vamos despertando es, básicamente, recordando. Recordando, precisamente, que somos uno y que, pero recordando no en abstracto, no teóricamente que somos uno, sino desde el sentir, desde esa certeza, de certeza con ese, de sabernos uno, de reconocer dentro de nosotros como afuera, que realmente somos uno y que en esa interdependencia nos estamos complementando en cada instante, cuando un árbol exhala y nosotros inhalamos y viceversa. Así, de esa manera que a veces se puede entender desde la mente como algo concreto y tangible y muchas otras veces no, porque son cosas que están pasando en otras dimensiones, en otros planos o simplemente en áreas que parecen estar poco conectadas, pero que en realidad todo está en ese gran movimiento que es la vida. Y, pues, para mí, pues, para mí personalmente, desde mi experiencia, eso es lo único que puedo considerar, cómo despertar y es haber despertado esa conciencia desde la vivencia. Gracias. Gracias, Felice. Súper. Y vamos con Luis Antonio. Sí. Listo. ¿Me escuchas? Vamos. Sí, la escuchamos. Perfecto. Sí, bueno, la pregunta es, ¿cómo es el despertar del ser? Yo creo que es un despertar repentino, sorpresivo, como resultado de prácticas permanentes y cotidianas. Es decir, hay que generar una labranza permanente del ser. Los seres humanos, si no tienen apoyos, referentes, guías para desarrollarse, para cultivarse, no lo logran. El resultado del despertar. El resultado del despertar de la conciencia y, por lo tanto, de la coherencia del ser es resultado de un trabajo permanente, diario, cotidiano. Y, por eso, la urgencia debe establecer pedagogías que permitan que los seres humanos tengan esos apoyos y lo hagan de manera integral, de manera sistémica. Si no, no se va a lograr. Unos segundos más. ¿Quieres? ¿Algo más? ¿Tienes unos segundos más? ¿Los quieres tomar? No, no. Está bien ya. Bien, perfecto. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Extraordinario. Sí, fíjate que algo muy importante de la conexión de los cinco, ¿no? Ese despertar de conciencia. Y para las personas que nos están viendo a través de YouTube, también nos pueden dejar sus preguntas de todo lo que se ha dicho en esta sesión magnífica, donde todos estamos unificados, ¿no? Para elevar esa frecuencia y que pueda entrar la luz a Colombia. Juliana, me encantaría que también compartas algo desde tu experiencia con todo esto que hemos visto el día de hoy. Dale, miren, yo, y esta es mi pregunta también para ustedes. ¿Qué regalo fueron estos minutos compartidos? ¿Qué regalo fueron tus compañeros? ¿Ah? ¿Qué te llevas? ¿Qué te asombró de esto? ¿Qué hizo que tú transformaras de alguna mirada a la mirada? ¿Me siguen ahí la pregunta? Porque yo, créanme que después de esto soy otra Liliana. Me invento esto. Gracias porque me trajeron luz, me expandieron en gratitud, me expandieron en conciencia. Tengo un compañero genial de equipo, ¿no? Gracias, Moisés. Entonces, me voy súper expandida y me voy a hacer. Hay un eco ahí. Entonces, invitación. ¿Qué regalo fue este tiempo para cada uno de ustedes? Y vamos en el mismo orden, ¿les parece? Olga. Olguita, sí, sí. Liliana, no me hagas esto. Bueno, yo creo que nosotros somos un resultado de todas las conexiones que tenemos. Que cada ser que uno se encuentra en el camino, en este caso cada uno de ustedes, deja una semilla que a veces puede que no se note mucho. Otras veces puede ser más, llamémosla, unas veces es sutil y otras veces es un poco más burla. Se puede percibir más rápido. Pero yo trabajo mucho en el asunto de la muerte, el acompañamiento a fin de vida. Y me parece que ahorita estamos en un fin, ¿cierto? Y los fines de vida son bonitos porque se queda algo de uno hacia los demás. A veces no sabemos tampoco qué es. Pero igual la persona que se va también lleva una conexión de uno. Entonces, puede que físicamente uno no pueda volver a ver a la persona. Pero hay algo, unos hilos como invisibles, llamo yo, que no van a desaparecer. Entonces, son esos hilos invisibles los que me llevo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. Maestro Carlos, ¿qué regalo fue esto para ti? Bueno, todos somos maestros y todos somos discípulos. Y la mayoría de las veces más discípulos que maestros. Así que la puerta está abierta para nosotros a aprender. Porque siempre tenemos algo que aprender de todos. De una forma o de otra. Qué lindo. Claro, está en cada uno el cómo aplicarlo a su vida. O sea, el reto más grande siempre, pues, es la aplicación. Cómo traducirlo en hechos. Gracias, maestro. Qué lindo. Vamos, Marce. Bueno, como dijo un poco Olga, esos hilos invisibles, creo que lo que me llevo de acá es empoderarme aún más que lo que estoy haciendo tiene sentido. Lo que estoy haciendo tiene sentido para mí y para muchas personas. Como el miselio, somos una red que se está conectando. Una conexión en la que nos estamos comunicando, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo y nos estamos alimentando. Gracias, 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 Marce. Felipe. Muchas gracias. Bueno, pues, para mí el regalo fue ver tantas caras tan diversas desde que arrancó el evento. Saber que por más de que está enmarcado dentro de un país, ya estamos de por sí rompiendo esas fronteras que aparentemente nos ubican. Pero, pues, precisamente lo que más sentí en este llamado es que aunque estemos en diversas salas y en diversos países, el sentimiento y esa vibración que estamos emanando es la de querer unirnos y recordar que somos uno. Gracias, Felipe. Gracias. Luis. Sí, yo creo que siempre es gratificante encontrarse con otros y escuchar. Esa es la lección fundamental que aprendimos de nuestros abuelos indígenas. El principio de la vida siempre es, y el principio de la sabiduría es aprender a escuchar. Y eso da posibilidades de la comunicación real humana. El drama de la humanidad hoy es no poderse comunicar, y no poderse comunicar es el resultado de no saber escucharse. Es que tener una actitud interior flexible, de mente muy flexible, y de estar realmente concentrado en la comprensión del otro. Esto nos impide la comunicación y eso nos impide crecer como seres humanos. Yo insisto en lo mismo, o sea, por lo tanto necesitamos métodos, necesitamos retomar tradiciones para poder ordenar este anhelo y este esfuerzo de los seres humanos de renacer como humanidad. En la medida que no retomemos juiciosamente metodologías antiguas y retomamos tradiciones, va a ser muy difícil. En el caso nuestro, pues corresponde a lo indígena ahora, porque es el aporte para la humanidad, en el sentido que son culturas vigentes, permanentes, que guardaron un tesoro, y un tesoro al saber que tiene que estar dispuesto para ser una humanidad. Gracias, Luis. Moisés, ¿vos qué te llevas? Bueno, mira, lo que me llevo es grandioso, porque siento que cada día más somos las personas que nos sumamos a un nivel de conciencia, que en los tiempos difíciles cada uno de nosotros saca un espacio para compartir desde su sentir, y que a pesar de ser de diferentes países, estamos conectados con una misma unión, que es unificar la transformación global, y por ese bienestar por la humanidad. Yo siento que para mí es un gran privilegio, Liliana, compartir con ustedes desde Venezuela, y que a pesar de los retos que nos ha tocado con la pandemia, y con todas las circunstancias de poder llevar a cabo este tipo de espacios, uno de los mayores aprendizajes es que cuando venimos a entendernos, a comprendernos, y a ser empáticos con el otro, llegamos a una transformación magnífica, porque entendemos que el ser es ese gran despertar de conciencia, y que cada uno de nosotros vive la experiencia humana como la tiene que vivir, pero entendiendo que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Este es el compartir. Hoy me llevo de verdad que mucha información valiosa desde esa parte espiritual, de ese poder de conocimientos, y que ha sido para mí muy especial el poder compartir con ustedes. Ahora me encantaría escucharte a ti, Liliana. Bien. ¿Qué te lleva? No, me llevo todo. Me llevo muchísimo amor y gratitud de haber elegido estar acá, haber elegido compartir este espacio-tiempo con cada uno de ustedes. Y quiero cerrar esto como moderadores, quiero cerrar esto con que nos dejes la invitación. ¿Qué es lo próximo para todos nosotros? Según tu mirada, ¿qué es lo próximo? Y vamos a empezar, para no hacer por holguita, vamos a empezar al revés. Entonces, Luis Antonio, ¿qué es lo próximo? Si hacemos un nuevo encuentro, si volvemos a crear algo así extraordinario, como Colombia, como lo estamos haciendo ahora, ¿qué es lo próximo? ¿Qué nos invitas tú a crear? Yo pienso que hay que insistir en el método. Hay que insistir en la exposición de tecnosofías, es decir, técnicas para las heredas. El mundo necesita ahora instrucciones prácticas, directas, ordenadas y organizadas en un conjunto. Necesitamos hacer un camino más sencillo y más práctico que es respuesta a las necesidades humanas, a los dramas humanos que son múltiples y que básicamente es eso, la ausencia de un conocimiento de sí mismo como resultado de una ausencia igual de un cultivo, de unos métodos diarios, cotidianos, que estén presentes en todos los aspectos de nuestra vida y que nos permitan resolver nuestros amigas y nuestros deseos profundos de plenitud y de felicidad. Y esa felicidad está referida básicamente, y eso va a ser siempre el referente, toda espiritualidad que no se exprese en el mejoramiento de la calidad de las relaciones de los seres humanos, pues la realidad de todo ser humano y de toda espiritualidad es la relación con el otro y de esa relación con el orden natural. Si eso no está en constelación de que el método no está funcionando, que está en completo, pues no está generando la experiencia real y fundamental que es la experiencia de unicidad con el otro. Su aceptación, su juicio, su no condena, etc. Gracias, gracias Luis Antonio. Tecnosofías, próximo. Estaremos atentos cuando armemos nuestro próximo calendario. Felipe, vamos contigo. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es tu invitación a lo próximo? Bueno, pues nuestra invitación que venimos haciendo es precisamente cómo crear estos espacios donde podamos enfocarnos ya cada uno desde su experticia, desde su habilidad, a seguir tejiendo y sistematizando toda esta información para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces, pues bueno, no sé si quieran visitar la página gaiaunión.com y pues todas nuestras redes ahí seguramente estarán en visibilización. Qué linda. Muchas gracias. Claro que sí. Los invitamos a los que nos están viendo también por YouTube a visitar Gaia Unión. Bien, Marce, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es seguir agrandando esta red. Estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Yate de crear instrucciones prácticas y organizadas y creo que desde un punto tecnológico esa es mi labor. Quiero seguir colaborando, quiero seguir dedicando mi trabajo y mi energía a ayudar a las personas a navegar en este mundo tecnológico. gracias, hermosa. Eso suena súper, súper enrolador, súper interesante. Gracias. Gracias por ese regalo. Maestro Carlos, ¿qué es lo próximo? Esa es la pregunta de los sesenta y cuatro mil. Porque es la que todos todos quisieran, como les dije al principio, les dije hace un rato, quisieran la píldora, o sea, la que les quite el dolor, pero no la causa y no yendo a la raíz. Yo les diría, digo en las condiciones actuales, que esto se refleje a nivel local en el que cada uno busque la manera de formar, vamos a decir, un centro de estudios en el que empiezan a practicar de acuerdo a sus intereses, a las necesidades que tienen, actividades de convivencia y de enriquecimiento. Y estos centros de estudio no deben de aislarse del mundo. O sea, pueden compartir con otros grupos, con otras, con las culturas, o sea, es tan amplio, pero hay que tener cuando menos un programa de introducción y luego vemos el siguiente paso. Ahora, ese grupo de estudios para lo que presentó el hermano, ¿cómo se llama? Jate, el maestro Jate, con las experiencias de nuestros hermanos de la sierra, pues, aquel que tenga la oportunidad de ir y vivir un tiempo si se puede o convivir y ver en qué forma pudiera a lo mejor iniciar un nuevo grupo en otras condiciones, lo cual, pues, obviamente es un gran reto, pero todo lo que puede aprender a expandir su conciencia ya es un, ya es un paso gigantesco, pero empiecen a nivel local, todos, cada uno es capaz de empezar a organizar ese centro de estudios que les permita empezar a expandir su conocimiento en áreas adecuadas, porque es muy fácil perder el hilo, o sea, hoy en día hay una cantidad de información que uno prácticamente se ahoga dentro de ella si no tiene una dirección, esa dirección es importantísima, o sea, sin un mapa no podemos llegar al destino, necesitamos un mapa, una guía viviente, o sea, esto de viviente tiene cola. Ajá, qué lindo, gracias, gracias maestro Carlos, y cierras vos Solita, vos arrancaste, vos terminas, y en obra, mira, esto sale tan perfecto, estamos tan sincronizados, hay tanto amor a precio y gratitud en esta, en este track y en todo lo que hemos creado que resulta así, sincrónico, arrancaste vos, cerras vos, ok, gracias, bueno, a mí, lo que me genera un poquito de angustia cuando se hablan de métodos, se hablan de grupos, es que se separan, entonces, está el grupo de acá o el método de acá, y me parece que eso a veces no brinda libertad, o sea, yo creo que, y las palabras de Sosantiel Dalai Lama dicen, que hay tantas tradiciones religiosas como tipos de mente, entonces, no podemos encajarnos en una sola porque no existe un solo tipo de mente, existen muchas formas de percibir la vida, entonces, me genera un poquito de angustia eso, yo lo que invitaría es a conocernos más, pero no tanto a quedarnos enfocados en que sea de una sola manera, porque se para, y a mí eso me genera angustia, la separación, gracias. el maestro Carlos sintió la invitación a compartirse, vamos. Quiero compartir algo muy interesante del maestro, el doctor Cerche Reino de la Ferrier, quien es el primero en anunciar la entrada del Aquarius en 1948, o sea, toda esta nueva etapa de desarrollo civilizatorio, y por esto pues tiene una importancia muy enorme, y decía, si bien hay muchas religiones en el mundo, es cierto, entonces debería de haber una religión por cada ser humano, porque cada uno debería tener su propia religión, de otra forma, se forman ya grupos pequeños, pero no podemos ir en contra de esa formación de los grupos pequeños, porque empiezan ya con la familia, o sea, todo nuevo ser que encarna, empieza la formación de una familia, y en la familia pues hay una filosofía, hay una manera de pensar, hay un tipo de educación, entonces la vida constantemente está cambiando, y cambia a través de sus formas, pero no en su esencia, y ahí es a donde hay que estudiar, a través del estudio de la esencia es estudiar los principios de la vida, y en todas las tradiciones hay joyas que hay que rescatar, porque es un rompecabezas, hay un pedacito por acá, otro pedacito por acá, pero corresponde a cada uno lograr la síntesis, pero también la matesis, o sea, es poner en práctica la vivencia, tanto individual como colectivo y pues todo todo camino comienza cuando menos con un primer paso, no podemos evitarlo, en el mundo, el estudio del mundo manifestado, el mundo en el que nos encontramos, es un estudio bastante profundo y requiere un poco de método, pero no es rígido, pero también requiere obviamente de inspiración, de sabiduría, la guía de sabios, pero qué sabio, a quién decimos, entonces por sus frutos se les conoce, en fin, bueno, en fin. Podríamos seguir, gente linda, pero honramos el tiempo de todos, ¿les parece? Liliana, dime, dime, Sí, me parece que esa observación de obra es importante dejarla más avanzada, dale, que no quede en el aire, yo creo que no, no hay que preocuparse con la separación, es decir, los sabios abuelos indígenas del Amazonas dicen, cuando les narran la historia de su tradición, el padre creador a nosotros nos dejó nuestra tradición, nuestros mitos, nuestras prácticas ancestrales, a nosotros nos corresponde cuidar eso que se nos dejó, no nos corresponde opinar, cambiar, enjuiciar lo de otros, eso fue lo que el padre creador les dio a los otros, eso muestra una grandeza y una claridad de cómo fue ordenado todo desde el origen y ese origen fue creado en múltiple diversidad, ahora lo que se trata es justamente lo que dice el maestro, hay que recomponer el sistema completo, entendemos que la humanidad debe entrar en una etapa de restauración y entender que todo no está completo, o sea, que hay que restaurar y recomponer lo que está incompleto y es el diálogo permanente de eso diferente que permitirá recomponer todo, en el caso nuestro hacemos referencia muy lindina porque en el caso de los COVID especialmente pues por su vocación de estar aislados del mundo pues han mantenido en buena parte un arduo para el resto de los humanos, no para que todos se vuelvan COVID sino para que vean matrices universales, estructuras universales que hay que recomponer porque la exigencia del momento es la restauración de la humanidad, entonces hay que cumplir con eso que dice el maestro, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos, es decir, la obra es la experiencia de la conciencia humana verificada en estados de paz interior y de paz con los otros, si cualquier método logra eso, entonces de hecho que ese individuo no está separado del resto de los humanos. Interesante, gracias Luis, gracias por esos aportes, espectacular, les quiero recordar algo y es que tenemos un grupo, aquí está Zenit, si no me falla la memoria Zenit, tenemos un grupo de Facebook, ¿cierto? ¿qué sería de nosotros regalándonos a nosotros a través de ese grupo lo que estás haciendo, tus conversaciones, invitaciones a vivos, a experiencias, me encantaría escucharlos, gente linda, no sean egoístas, compártanse socialmente, que los queremos conocer en esas redes, seguirlos, escucharlos más, vivir más con ustedes, cuando, cuando Marce, tengas esa plataforma que nos permita encontrarnos en otro espacio, danosla a conocer y empezar a seguirnos todos en este despertar de conciencia, ¿vale? De mi parte, inmensamente honrada, Zenit, gracias por la confianza, gracias por haber creado esto de la nada, por pararte por todos nosotros a crear este espacio, Moisés, gracias también a vos, un súper compañero de fórmula, me sentí así en las grandes ligas en este track, gracias a todos los que nos acompañaron, ¿no? Y honramos el tiempo de todos, 1802, damos por terminada este encuentro, un aplauso a todos, lo logramos, lo creamos, un abrazo así, enorme, enorme para todos. Más honra, buen camino para todos. Buen camino para todos. Muchas bendiciones y también darles las gracias a Zenit y a toda la organización de The World United por este espacio y sobre todo por seguir multiplicando ese bienestar y nivel de conciencia por Colombia. Así que bueno, un abrazo desde Venezuela y con el fondo desde el Santo Ángel que es una representación icónica de mi país. Así que muchas bendiciones. Para mí un gran placer, Liliana, acompañarte en este track y ya ha finalizado todo. Así que muchas bendiciones. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazo para todos. Buen descanso. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!